¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate estelar de la noche se realizará a la distancia de 10 rounds. Y estará en juego el título sudamericano de la categoría welter vacante femenino. En el rincón azul, con un peso de 65 kilos, 65, 500 récord oficial. 39 combates realizados, 26 triunfos, 13 derrotas, 6 ganadas antes del límite para la chica 10. Del barrio Santa Catalina, 3 leuchubú, Claudia Andrea López. Y en el rincón rojo, con un peso de 66 kilos, 400, 6, 600 récord oficial. Un combate realizado, un triunfo para la capitana, Lucía Noelia Pérez. Primer round. Veíamos por allí, Silvana, a las chicas con un casco rosa, casco de bombero, haciendo ilusión para la concientización del mes de la lucha contra la prevención del cáncer de mama. Así es. Se acercaron a mostrarnos, realmente hermoso. Y muchas gracias también por la iniciativa. ¿Juez? He visto guantear bastante a Lucía Pérez. Tiene unas piernas enviables. Comenzó. Suena la campana, empiezan las emociones de Blanco, Lucía Pérez. Un buen trozo. Negro y dorado para Claudia Andrea López. Un buen trozo. La zurda de Trelew. Y fíjese, ya entra a Silvana, visualmente, la diferencia física entre Pérez. Bien. Más cerca la categoría, Walterí López, que ha sido campeona mundial de la división pluma, interina y super pluma de la FIB. Sí. Prácticamente regalando kiraje. Muy bueno. Queda fuera de distancia López. Inclusive, entiendo que Pérez se puede acomodar muy bien en los 63.500. Soltando golpes largos Pérez, entendiendo rápido la pelea, que tiene la ventaja de alcance y también de altura. Dejo. Fíjese, como con el paso atrás ya deja fuera de forma a la chica de eso. Intenta acercarse, no puede López. Qué buena mano. Y Pérez viene en ritmo, Ragaza, porque hace poco tuvo una buena consagración a López Odezúr. Cros de derecha. Cros de derecha. Perdió, pero otra cosecha más. Excelente. En el campo no rentado para la capitana, como la conocen. Suelta a la derecha recta y cierra con el cross, Pérez. Ahora necesita ganar tiempo de competitividad profesional. Digo tiempo, hablo de rounds. Claro. Hoy sube la vara. Muy bien. Más por el pasado que el presente de López. Excelente. Pero, teniendo en cuenta que es la segunda pelea, no se puede negar que asume un pequeño riesgo. Es una categoría interesante para nuestro país, donde no abundan. Es así. Buena guardia. Te lo ha dicho. Termina el round tirando el cruzado de derecha, Pérez. Segundo round. Comenzó. Necesitamos mayor actividad de parte de la chica 10. Un buen cross. La boxeadora que puede consumir más combinaciones de boxeo. Buena fecha. A Pérez le gusta trabajar... Un buen boleado. ...con distancia, de lejos. Imponiendo siempre sus jab, sus golpes largos. Buen combate. Segundo round. Y otra vez salió a plantarse en el medio y soltar la izquierda bien larga, Pérez. Busca chicar, no llega López. Decía, del biotipo de la mujer argentina. Sobre todo de las chicas que boxean, de las atletas. Muy bueno. No abundan arriba de los 66 kilos. Muy bueno. Le costaba muchísimo a Paola Caselino en contra de rivales. De fuste. Atención que está empezando a encontrar impactos plenos, Pérez. Cuidado a los pies, cuidado a los pies. Parejo. Tienes izquierda firme. Bien aprendido. Ahí mete uno, dos. Qué buena mano. Mientras no regalarse López. Que de las últimas cinco perdió cuatro. Cross de derecha. Una de ellas frente a Victoria Augustos. Excelente. Maneja la pelea a su ritmo, Pérez. No logra ponerle algún aprieto. Domina el combate. Claudia López. Uno, dos. De Pérez. Con eso le alcanza por ahora a la capitana que cruza a la derecha. Muy bien. Otra vez filtrando la guardia de López. Está muy cómoda peleando a cara descubierta. Se le enseña eso a una boxeadora con la longitud de los brazos que posee Lucía Pérez. Buena guardia. Hacer buen uso de su jab. Tiempo. Tercer round. Nueve puntos para Claudia López. Domina, gobierna. Tranquilamente puede elegir poner el combate en un fraser, Pérez. No sé si le conviene porque necesita mostrarse también en este perreno. Luciano. Y cruza a la derecha de entrada Pérez. Buen boleador. La tiene contra la esquina López que sale con el cross. Intenta aplicar la experiencia. Bien. La cintura, el tiempo. Buen combate. Eso que solo te dan las batallas, Silvana. Sí, pero el deporte, no solamente el boxeo, se ha vuelto muy físico. Si no hay respaldo físico, uno puede saber boxear. Pero si no tenés nafta, no podés aplicar todo ese conocimiento. Y aquí Pérez siendo mejor. Muy bueno. También abre un signo de interrogación respecto de su proyección en un primer nivel de boxeo femenino que ha crecido. Y que exige cantidad, volumen, explosión. Pelea en tercera, Pérez, como quien dice. Es una boxeadora que no reparte mucha cantidad de golpes. Más económica. Parejo. Cauta. Hablando. Una buena mano. Una proyección internacional. Ilusionándonos con un futuro interesante. Cross de izquierda. Para la capitana. Excelente. Soltando el champi. Uno, dos. La tiene contra la esquina López, pero no termina de combinar más de tres. Termina el combate. Impactos. La mejor López le hubiese dicho otro tipo de pelea a Lucía Pérez. Claramente la mejor López estaba enmarcada en 57 kilogramos. Excelente. Sí, hoy está en 66. Sí. Va con la derecha, suelta fondo. 43 años López, 30 años tiene Pérez. Se va al round. Se anima tibiamente. Buena guardia. Por eso responde rápido Pérez. Se la pone en caja, falla con derecha. Cuando suena la campana. Cuarto round. Porque hace un poco más. Y porque López... Comenzó. Le cuesta llegar a destino. Un bueno. Por ese respaldo físico del cual hablaba. Conceptualmente, tiene todo la chica 10. Un buen boleado. Pero necesita compañía de todo ese estudio. Tira, tira, tira Pérez. Queriendo de una época que se vuelva a celebrar el duelo. Estamos recién en el cuarto episodio. Buena derecha arriba de Pérez. Soltando el jab. El jab especula, espera a López. Aplica la sabiduría para sobrevivir. Y espera en el momento tal vez de alguna mano. Alguna contra. Muy bueno. Alguna respuesta. Pero sigue imponiendo el jab. Muy bueno. Lucia Pérez. En algún momento del combate usted me dirá. ¿Cuándo la pelea va a pasar a ser responsabilidad de Pérez? ¿Parejo? Lo percibía, pero yo quería confirmar con usted. ¿Parejo? Usted sabe que yo soy una chica pretenciosa. Qué buena mano. Y no solo hablamos del boxeo, por supuesto. No, pero en este caso... Cross de izquierda. Se guarda alguna contra siempre, López. Excelente. Le queda muy lejos, Pérez. Ese es el principal problema. Genial. Porque tampoco tiene la explosión en las piernas para achicar. Ahí Pellijó. Con el cross. Domina el partido. Buena derecha recta de Pérez. Todo lo que regala físicamente López no lo está aprovechando Lucia Pérez. Muy bien. No asume ese último riesgo. Es así. Y el boxeo también es un espectáculo. Llevo con la izquierda, Pérez, cuando estamos llegando al final del round. Buena guardia. Para colocar el sello a la vuelta. La espera López Campana. Quinto round. Comenzamos. Bueno. Para López. 39. Un buen cross. 37. La tarjeta de boxeo de primera. Buena pérdida. Comienza la quinta vuelta. Último capítulo de la primera mitad. Buen boleador. Quinto round y sale a Chicar López. Bien. Buen combate. Funciona en la media. Lucia Pérez. Va con 1-2. En otra época, si esta pelea fuera en 2005 o 2006, yo diría, Pérez tiene con qué quizás ser campeón mundial. Pasa que hoy en día aumentó tanto el nivel del ritmo. La explosión, la energía, la exigencia. La vara se elevó muchísimo. Parece pelear al ritmo de otros tiempos, Pérez. Parejo. Claro. Hablamos como si tuviese 20 combates profesionales encima. No es así. Es el segundo, pero tiene una historia amateur muy rica. Qué buena mano. Que hace que pretendamos otro desempeño de cara a lo que viene. Buena izquierda. Crópez. Crópez. La chica diez. Crópez izquierda. Cuidado que yo tuve dos fajas mundiales por algo. Sí, y también Silvana porque Pérez tiene 30 años. No es que tiene 18. Exacto. Entonces habrá que apurar más antes que después. Si es que las pretensiones son altas, por supuesto. Claro. Muy bien. En la espera, López. Excelente. Aunque no termina de venir demasiado del lado de Pérez. No, porque sabe hasta dónde le da esa aceleración. Suelta, suelta, suelta. Suelta, trabaje. Buena guardia. Va con 1-2. Vaya. La de blanco que mete ya. Campana. Sexto round. Se conforma Lucía Pérez. No se expresa a fondo. Hasta el momento parece de a ratos atada. Cuando conecta el 1-2, retrocede. Un buen tro. Comienza toda la maniobra de nuevo. Buena peca. Y Claudia López, que más allá de lo que hablamos, que no tiene ese respaldo físico, ella es conocedora muy bien de lo que le está dando su físico. Por eso va hasta ahí. Buen combate. Ahí la tiene Pérez. Métela derecha. Pero rápidamente el pasito atrás. Ese callo que lo obliga a salir de la acción. Alto, alto, alto. Y a no dar el paso adelante y a veces terminar la faena. Y eso lo detecta López, por eso se anima de a ratos. Sí. Muy bueno. Pérez fue oro continental 2016 y 2017. Hace poco obtuvo la plata en los Ode Sur 2022. También fue bronce en el Panamericano de Toronto 2015, allá lejos. Pero quizá demasiado tiempo allí. A veces también es contraproducente. Parejo. Incluso los mejores exponentes, por ejemplo, cubanos, han tenido dificultad en el salto del profesionalismo. Digo, más allá de los buenos logros en la esfera no rentable. Cruz de derecha. Cuando aquí quedan 48 segundos. Va con la derecha a Pérez. Excelente. Pero insisto, Silvana, me da la impresión de que... Genial. El peor callo es este, el conectar y salir rápido. Sí, es algo que percibo en la mayoría de los boxeadores argentinos. Tocan y se van, tocan y se van. Y digo, qué pérdida de energía y de tiempo, ¿no? Porque tiene que volver a reconstruir toda una maniobra. Sobre todo cuando llegan a destino. No siguen en esa combinación. En esa baldosa. Vaya bala ascendente Pérez que... Suelta, 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 suelta. Trabaja en la fricción ahora. Ahí la tiene que llevarse el cuadro de lo que pasa al barro. A la pelea sucia. Campana. Séptimo round. Con Mariano Carrera en el rincón está Lucía Pérez. Comenzó. No era un boxeador amarrete. Entiendo que el concepto y la actitud en esta segunda etapa de pelea debe ser otra de Lucía Pérez. Séptimo. Dije, ¿no? 10, 9 para Pérez. Sí, sí. Ahí está. La tarjeta de la gente también. Se lo otorga a Lucía Pérez. Frenan las acciones, la rea. Exceso de vaselina en el rostro de Claudia López. Vamos. Box. Muy bueno. Gérez Pérez. 1, 2. Mete ya. Muy bueno. Pretende acelerar el ritmo. Filtra a la derecha. Otra vez. Llegando al rostro de López. Parejo. Trabajando con los golpes largos. Parejo. Qué buena mano. Es muy difícil. Me lo dijo alguna vez alguna maestra. Cross de derecha. Que abundan posibles que se han proliferado en el boxeo. Entrenadoras. Excelente. Es muy difícil prosperar impactándote a dos golpes. Genial. En el boxeo mundial actual. Quizá no es imposible, pero es muy complejo. Ahí llegó. Son de López que se desvaló. Claro. Acá es cuando se nota la diferencia física, ¿no? Claro. Cuando entramos en ese segundo aliento. Excelente. En donde no la está acompañando Claudia López. Pero no le termina de explotar Pérez. No, no, no. O sea, una cosa es la lectura que hacemos del desempeño de una y otra del desempeño de otra. Buena derecha. Buena derecha y sí. De Pérez. Pero la guantó López. Buen round. Tocando con el llave y otra vez saliendo. Excelente aperta. La de Tigre. Quiere con 1-2. Cuando suena la campana. Octavo round. A este nivel. Comenzó. El físico pesa. Octavo round. Bueno. Octavo round. Un buen cross. Y siempre sale con una postura amenazante, Pérez, que luego se va apagando con el correr de la vuelta. El físico, digo, la estética es una ilusión. Suelta, suelta, suelta. Realmente lo que importa, lo que debe imperar sobre el ring. Buen combate. Es lo que uno conoce. Y qué hace uno con lo que conoce. Sí. Yo creo que la palabra que le cabe al boxeo de Pérez es conservador. Ajá. Y eso no suele llevar demasiado lejos. Muy bueno. Aguanta el gancho como puede López. Muy bueno. López peleó en Corea, en México, en Canadá, en Gran Bretaña, en Brasil. Fue noqueada por Terry Harper, por ejemplo. Y ha sido robada alevosamente. Parejo. En Vélez Sárfiel, frente a Dayana Cordero. Parejo. En la pelea... Qué bueno, mano. ¿Se acuerdan? Atención, qué pellizco arriba. López. La curiosidad de la pelea de Corea es que lo hizo ante Hyun Min Choi, que hoy en día es la actual campeona mundial superpluma de la AMB. Quiero a la izquierda. ¡Alto, alto, 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 alto! Excelente. Allí en la desprolijidad, cayó un bucal. Sí, llegó propio de golpe. Y decimos lo de Corea, porque la coreana es hoy en día la dueña del superpluma, MB, y a quien desafió a Alice Baumgartner después de triunfar el otro día entre Miquela Mayer. Porque le falta esa corona, caso, a la norteamericana. Muy bien. Se anima, Claudia. Tiene la experiencia de saber sufrir, López. Seguramente, ahora que estamos en el octavo, tiene todo. Pero no creo que le alcance. Usted tiene ahí los números. ¿Cuántos nocavos tiene? Ajá. Seis positivos. Buena guardia. Es poco número y además en otro peso más chico. Toca ese 9, toca ese 9, Pérez. Buen round. 10 segundos. Excelente upper cut. Estira el jab, sale, paso atrás. Gancha a López, no conecta. Tiempo. Cuando suena la campana. No penos, Raú. Por cómo se presenta físicamente. Un buen cross. Está haciendo mejor combate Claudia López. Un buen aperto. Que Lucía Pérez. Porque cuenta con el trabajo diario del gimnasio. La actualidad. Ahí metió buena derecha. Pérez otra vez enfrentando la guardia de López. Buen combate. Que intenta salir con la izquierda, pero acelera, acelera Pérez. Tardó 9 rounds en peinar el acelerador. Quiere empujar. La chica de 1-0. Que cruza a la izquierda. Aguanta López. 1-2 de Pérez. Dejó pasar muchas peleas Pérez. Sí coincido con usted. Muy bueno. Insistimos para puertas adentro. Alcanzará. Ahora cruzando la frontera. La cosa es bien distinta. Parejo. Tantea con el jab. Quiere reconstruir Pérez. Anticipa. Con la derecha larga. López. Qué buena mano. Toca, toca, toca López. Se muestra desde lo mental en pelea. Cruz de izquierda. Hay un espíritu de campeona del mundo. Sí, totalmente. Excelente. Siempre, 100% en combate, Claudia Mérez. Claudia López, perdón. Domina el combate. Un pequeño chivo, pero por mero coleguismo. La historia de la chica 10, las de las otras campeonas mundiales, está en el libro Ahora en Paso de la colega Jessica Palmetta y Irene Decerchi. Vale la pena la obra. Un buen pasaje por todas las campeonas mundiales. Con sus historias de vida, que es lo más importante también. Un buen pasaje. Uno, dos, ahí, de Pérez, llegando. Y se queda en el acierto. Ahí conecta abajo. Una de las pocas manos que emitió el flota. Buena guardia. La capitana de Tigre, cuando ya se va el noveno. Quiere con uno, dos, Pérez. Buen round. Trasciende la tormenta como puede López. Excelente, A, Pérez. Décimo round. Comenzó. Último round. Veremos si se la juega a López, si acelera a Pérez. Que ya tiene la pelea en el bolsillo. Buen aperto. Tanto para Silvana como también para la gente. Un buen buen round. Y Pérez tendrá, seguramente, en su historial, haberle ganado una campeona del mundo. Tira, 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 Pérez. Buen combate. Quiere meter un arranque similar al de la vuelta anterior. Ensella la derecha boleada, López. Que más allá del corazón y demás, uno entiende, lleva esta vuelta por la escasa continuidad de Pérez en ataque también. Muy bueno. Muy bueno. A veces el destino de una pelea se apoya en parte en lo que ofrece el rival. Tanto cuando uno gana como cuando uno pierde. Exactamente. Este ganó muchos, así que después me contará. Parejo. Yo estoy en categoría, eh. Sí. Si se anima, ¿quién le dice? Buena izquierda de López. Metiendo una foto ahí, mostrando que... Qué buena mano. ...el pasado... ...sí existió. Sobran ganas, faltan capitalistas. Cruz a la derecha Pérez. Mete uno, dos. Cruz a la izquierda. Se planta López. No da pasa atrás. Excelente. Demuestra hasta el último segundo la voluntad de cruzarse con la izquierda. Achica a López. Suelta, suelta. Alto, alto. Suelta, suelta, suelta. Domina el combate. Suelta, suelta. Vox. Cuidado con ese callo de gritar al momento de impactar. Más de una oportunidad cuando el golpe pleno impacta en la mandíbula abierta, tiende a fracturarla. Excelente. No es recomendable. Sí exhalar, pero no gritar. Suelta, suelta. Trabaje, suelta, trabaje. Cuando aquí quedan 13 segundos. Alto. Ajá. Se va la pelea. Hay que soltar. Se va el duelo. Mete la derecha. Buena guardia. Pérez. Se cierra López. Quiere pasar el ataque. Retrocede Pérez. Falla la chica a 10. Mete la izquierda. Campana, campana, campana. Hicieron los 10 saltos. Lucía Noelia Pérez. Y Claudia Andrea López el título. Sudamericano Welter tendrá una nueva dueña. El boxeo mundial. Y así repasamos lo mejor de la pelea. Segundo round. Basándose en su boxeo perfilado. De golpes rectos. A distancia. Cuarta vuelta. Impone mucho desde lo físico. Desde su estética. Desde su parada. Quinta vuelta. Allí cuando empezaba a crecer el boxeo sabio de la chica a 10. Pero siempre simplificando las acciones desde lo físico. Lucía Pérez. Impedía el crecimiento de la boxeadora de Trelew. El título mejor. De la capitana que ya transita el boxeo profesional. Y la última vuelta. Para cerrar ahí en el intercambio. En el corazón del cuadernátero. Peralta. Fanáticos de boxeo. Antes de dar el fallo del combate. El boxeo argentino. Y nuestras boxeadoras. Quieren acompañar. La campaña a nivel nacional. Que realizan. La fundación de bomberos. Voluntarios de Argentina. En la campaña de prevención del cáncer de mama. El boxeo argentino. Aplauden esta iniciativa de la Fundación de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Paso del combate. Es decisión unánime. Tarjeta del señor Coduti. 100 a 90. Tarjeta del señor Palmieri. 100 a 90. Tarjeta del señor Sabino. 100 a 90. En decisión unánime. Y va a seguir el cinturón de campeona sudamericana Walter. El señor Marco Barbero designado por la FAB. A la capitana Lucía Noelia Pinchel. La capitana en dos peleas ya consigue su primer cinturón. Unánime 10. Triunfo claro y contundente de la chica de Tigre. Pero también cosas para anotar, para mejorar y pulir. Pensando en la proyección internacional. El reconocimiento entre las protagonistas.